Oh my god, creo que es la peor arrancada de vídeo que he hecho en muchísimo tiempo, me veo hecho un desastre aunque ya me va bien porque quiero que veáis la diferencia en el vídeo de hoy en el que me preparo para la boda de unos amigos para que me veáis pasar de esto Hola, ¿me echabais de menos? Yo sí, bueno pues como veis y después de haber visto el resultado final voy a empezar por el principio aunque no por el principio exacto porque como veis ya me he afeitado ya me he aplicado mis productos de skin care que no quería que fuese un vídeo demasiado extenso un poquito más largo de lo normal sí, pero no tan extenso como para enseñaros también mi proceso de rutina de skin care pero os enseño los productos si queréis así un poco por encima he utilizado este producto de aquí que es un tónico facial de Caléndula es de Siaya y yo lo utilizo sobre todo en las zonas donde me ha irritado la piel por la barba, por el afeitado y por la parte de piel donde no he tenido como esa agresión tan exfoliante física utilizo el exfoliante químico de The Ordinary que es el Glicolic al 7% después una vez se me han sacado estos productos utilizo en toda la piel este de Dear Klairs y para que no me empiecen a hacer pelotilla el maquillaje que esto es algo que odio no he utilizado todos los productos del mundo así que he utilizado productos ligeros como por ejemplo este concentrado fortificante de ácido hialurónico el de Vichy L89 Mineral 89 de Vichy un contornito de ojos que estoy acabando este de Alma Secret y por último mi crema hidratante favoritísima que está aquí de Clinique que es la rosita entonces ahora voy a empezar directamente por una cosa que me da un poquito de miedo que es cancelar el tono oscuro de la barba porque ya sabéis que pues aunque me aceite a ras a ras a ras me sigue quedando un poco de color así que creo que voy a intentar neutralizarlo con un corrector anaranjado y voy a usar muy poquita cantidad porque ya sabéis que siempre os digo cuando hagáis cosas especiales y tirar de recursos o de técnicas que estáis acostumbradas a hacer y no empecéis a experimentar consejos vendo que para mí lo tengo entonces yo con esto la intención es sobre todo que esa parte de la piel no se vea me están llamando me acaba de llamar una amiga para preguntarme si va primero la base o el corrector claramente no se maquilla mucho bueno todo esto empezado muy a saco pero os voy a poner en contexto yo tengo una boda hoy es de unos amigos que en realidad son amigos por ser amigos de unos amigos entendéis no? quiero decir no son amigos de toda la vida hay unos amigos con los que me veo a diario pero si que son unos amigos con los que me llevo bastante bien y que cuando nos encontramos pues todo fluye ya sabéis este tipo de amistades entonces voy a intentar hacerme se me acaban de caer los polvos al suelo y por suerte ni se han inmutado vale como os decía voy a intentar hacer un maquillaje lo mejor posible porque la boda empieza a las cuatro y media de la tarde y hay mucha luz entonces tengo que intentar hacerlo perfecto primero de todo voy a sellarme esto porque recuerdo que la boda anterior a la que fui me hice esto también del corrector naranjita este como rojizo y después cuando me eché la base se me empezó a mezclar y la base se me veía como bastante roja no tan marrón como una base debería ser así que voy a sellarme con un poquito más de intensidad que hice la otra vez que me pasó eso para no volver a tener el mismo problema os digo algo más ilusión que mis amigas o mis amigos me llamen para preguntarme consejos de maquillaje sin ser yo un maquillador ni nada por el estilo es como que bueno si es la manera que puedo ayudarles ya que tampoco soy nada profesional en este sector vale pues una vez lo aplicado y ha pasado un ratito voy a retirar el exceso para que no me quede la base demasiado acartonada y hoy os quiero enseñar la base que voy a estar utilizando porque es mi favoritísima del mundo es a la que siempre recurro cuando tengo algo importante que esta de aquí es de Too Faced, es la Born This Way esta base me encanta, llevo usándola muchos años esta es verdad que la tengo en un tono un poco oscuro yo en concreto la tengo en el tono Praliné y la tengo en este tono porque me la compré creo que este vídeo ya ha salido pues está a punto de salir de cositas que he ido encontrando así más low cost la encontré en la Roca Village que creo que en Madrid tenéis la Rozas Village y es un formato muy similar es como un pueblecillo digámoslo así como un centro comercial outlet todo entonces encontré esta base como a 23 o 25 euros cuando en realidad cuesta 38 yo me he puesto dos pumps también voy a ponerme este producto de aquí que os lo enseño pero no lo podéis encontrar creo ya porque es de Becca, una empresa que cerró que era así como de gama alta también de maquillaje y me gusta darle un pump o dos de esto porque le da como una luminosidad muy especial a la base y hace que se vea todavía más bonita y más radiante y también voy a utilizar estas gotas de maquillaje de Mercadona que ya no existen y que se me están acabando los gotes y yo temo porque la base como os digo me queda un poco oscura porque no había tantos tonos como para poder elegir entonces mezclo todo este me enjunje harta tac y espero que en la cara no se me caiga cachos este sería el tono resultante que creo que ni tan mal y voy a irlo aplicando a toquecitos y lo que sí que necesito para esto es una esponja para que no arrastre la base con por ejemplo una brocha que podría también utilizar y no me levante por ejemplo el corrector este anaranjado que me he puesto para que la barba no me destaque tanto hoy voy a estar utilizando esta esponja de maquillaje de aquí esto de las bodas es como a mí me hace mucha ilusión que me inviten a las bodas pero cuando tienes que desembolsar la pasta que tienes que desembolsar es complicado eh he tenido que estar ahorrando como 3 o 4 meses poquito a poquito como una hormiguita para poder ir dignamente y poder hacerles como un regalo que está a la altura y algo tienes que aportar casarse también es complicado quería darme mucho cuidado con el cuello porque ya sabes que yo no soy mucho a utilizar blancos para vestirme pero evidentemente bueno evidentemente no tan evidente porque cada uno va como le da la gana ¿no? pero hoy llevo camisa entonces quiero sellar también con polvos muy bien esa zona porque si no en vez de haberme puesto una camisa blanca como es lo que voy a intentar va a parecer que he puesto una camisa camel vale creo que la piel de momento ha quedado bastante bien vale de aquí lo que voy a hacer va a ser pasar al corrector y no me puedo fiar de otro que no sea letar he hidratado bastante la zona de la ojera así que no me preocupa que este corrector sea un pelín seco así que gente con las ojeras como secas tened cuidado voy a aplicar este sí que con una brochita para ser un poco más preciso y meterme aquí dentro que tengo un espacio que con la esponja no me deja llegar demasiado fácil y también me paso un pelín de corrector por el párpado a todo esto no voy a llevar nada de sombras pero sí que me gusta unificar también el color de la piel del párpado y luego también quitar el exceso porque eso sí que es horrible el párpado y con todo el parche y ahora que he corregido y difuminado todo bastante bien voy a aplicarme solo como un puntito más en la zona más oscurita más pronunciada que tengo y voy a toquecitos para darle y dejar la mayor cobertura posible vale, voy a sellar y lo voy a hacer con mis polvos favoritísimos del mundo que no son los mismos con los que me he sellado el corrector sino que son los de nabla, los close up en el tono medium los tengo rotos, muy rotos, muy rotos, muy rotos estos sí que se cayeron y no tuvieron vuelta atrás os los voy a enseñar si es que no se me caen porque están muy muy atrizas solo os puedo enseñar los polvos así espero que lo veáis porque si no la voy a liar para ahora mismo y voy a utilizar esta brochita de nabla y aprovechando que tengo esta herramienta de aquí y voy a hacerme la línea de agua blanca porque me gusta mucho como me abre la mirada y como me deja el efecto en el ojo y el brillo en el ojo también hoy, me quería echar bispring me tengo que echar bispring antes de irme de aquí bueno, antes de irme tengo que echar bispring y tengo que contratar megas porque justamente se me tenían que acabar antes de que acabara el mes ningún mes me pasa y justamente este mes se me han acabado antes de que acabase el mes y te voy a contratar ni que sea seis seis gigas o seis ¿cómo se dice esto? ya no sé porque hoy es un día justo de hacer stories de hacer postureo y de subir cosas a redes entonces necesito mi gas voy a pasar a por el contorno y siempre dejo este de Jordana porque está descatalogado para eventos y cosas especiales como puede ser hoy es verdad que ha habido veces que me ha levantado un poco la base así que hoy voy a ir con un poquito de cuidado la verdad es que también voy a utilizar la lengua de gatito esta a ver dónde está no, la lengua no, la patita la patita de gatito para aplicármela porque creo que es más suave que otras cosas que puedo utilizar que me pueden perjudicar a la hora de levantarme la base y simplemente a toquecitos voy por aquí arriba por un poco más alto que la línea que tengo de hueso que me hace como la sombra ya de por sí de mi pómulo natural porque creo que así elevo un pelín más la mirada de lo normal y no le doy tanto peso abajo voy a contornearme para cerrar el marco un poco de la cara pues alrededor pasando por la frente también y intentando que el maquillaje me dure lo máximo posible voy a utilizar también un contorno en crema para sellar en crema no, en polvo en crema ya lo he usado un contorno en polvo para intentar sellar esto y voy a utilizar este de aquí voy a pasar muy rápido con el colorete porque no quiero verme demasiado rosadito hoy así que creo que con tres puntitos a los lados y hoy sin tocar demasiado la nariz va a ser más que suficiente también con la brochita de gato pero no con la anterior que es la que utilizo para el contorno así unas mezclo y tengo una para el contorno específicamente y una para el colorete específicamente que total para lo que valen que creo que nos sube de 3 euros la brochita puedo tener estas dos para no mezclarlas y tenerlas clavar cada dos por tres voy a pasar a limpiar cejas porque ahora quiero como peinármelas un pelín incluso rellenármelas así que vamos a ver cómo sale este experimento que no suelo hacer muy a menudo me gusta hacerlo pero no para diario para sellarlas voy a utilizar este producto de aquí que creo que es de Primark y que de vez en cuando existe otras veces no existe simplemente va a ser para pasarles como una capita de gel para que se peinen y estén juntitas y no se me suban unos pelitos más que otros y también para que una vez peinadas vea por donde puedo de repente rellenar o pintar un pelín con este lápiz de aquí que me lo compré en Shiglam es bastante preciso el color que tiene me parece como bastante natural para mi tipo de ceja así que con esto lo que hago simplemente es rellenar pero tampoco excediéndome ni flipando porque tampoco me gusta verme la ceja demasiado gorda pues para mí así ya estaría bien y sería suficiente y hoy lo que voy a hacer bastante es experimentar con bueno experimentar pero sí que me voy a arriesgar un poco con el iluminador ya sabéis que os llevo diciendo días que me estoy enamorando y me están cautivando mucho más los iluminadores que son el líquido por cómo te deja la piel porque no te marcan tanto las porosidades y todo eso pero tengo un combo que es de este iluminador que va justamente con este otro que es en polvo entonces primero voy a utilizar el líquido voy a ver cómo se me queda la piel y después voy a ver si me arriesgo o no porque en otras etapas de mi vida recuerdo haber utilizado este producto junto pero no sé yo si hoy me va a crear una buena combinación yo lo voy a intentar y hoy hay que abrir ya vale pues así es como quedaría el líquido sin nada más y ahora la cosa sería acentuarlo o no voy a empezar cogiendo como un suspirito voy a utilizar una brochita que coja más bien poco producto o sea la forma en la que lo voy a hacer voy a coger poco producto porque esta brocha es increíble es en habla también, es la de highlighter y voy a intentar aplicármelo sin pasarme y sin marcarme demasiado las líneas de expresión bueno, si es así aún, voy a poner la nariz cinchi bueno, así me veo ahora mismo voy a integrarlo todo un pelín voy a pasar a limpiar rápidamente los labios se me está acabando el tiempo, me estoy poniendo de los nervios y voy a utilizar mi máscara de pestañas tengo miedito porque aquí es un momento donde siempre la lío debería tener por aquí mis bastoncillos para los oídos para poder arreglarme el desastre que estoy a punto de cometer ya me ha pasado vale, y por último voy a engrosarme un poquito los labios con el lip injection de Too Faced que tampoco es que engrosese muchísimo pero voy a hacer primero ese efecto picantito en los labios y luego encima me voy a poner un gloss de Fenty Beauty una parte esto y por la otra este que es el vaya bombón Fenty Glow Gloss Bomb vale, pues así me veo voy a estrenar este perfume que me ha llegado hoy es de la línea de Britney Spears es del Circus, yo no lo tenía tengo el Fantasy y tengo también la versión nueva que saco de melocotón así en naranja el frasco los frascos son todos iguales y ahora tengo este de aquí que no me mata el olor no me mata ya lo he olido pero bueno, es dulcecito que es al final lo que me gusta a mi no creo que sea muy duradero también así que después lo que haré será utilizar un poco de vaselina en los lados y aplicar para que aguante un poquito más y este es el look voy a cambiar me dijiste que os enseñe la ropa y os la voy a enseñar puesta porque si no me da un poco de lache pues bien la camisa es esta que bueno, sin más tiene aquí como este detallito para que sea un poco más así asimétrica y tiene como este cordoncito que cierra por aquí las el cazado que voy a llevar os va a sorprender es esto eh... sí voy a usar una mamá de cada color de estas mamás que tengo yo con alitas no sé si podéis verlas en la pantalla creo que sí porque soy una persona un poco especial para vestir a veces, eh lo sé el pantalón os lo enseño por aquí porque si no de pie me voy a salir de plano que es así como cerradito y tiene como unas cremalleras que las puedes dejar abiertas a diferentes alturas lo sé no sería vuestro invitado normal en la boda pero es que ¿qué hago? es que me veo muy disfrazado si voy tan simple, tan un traje, una camisa y ya lo siento y lo que más ilusión me hace enseñaros y lo que más me gusta de todo el look y realmente lo que la pieza para mi estrella es esta chaqueta de aquí que llevo que es, como podéis ver, la mitad es larga y la otra mitad es corta y tiene aquí como una hebilla muy guay esto sí que me lo voy a poner, va esta es mi chaquetita asimétrica así voy a ir así que nada espero que os haya gustado el vídeo si es así, no te olvides de darle me gusta ya me dirás que te ha parecido el look bueno, el look, más bien el maquillaje porque para eso estáis pero como también había... ala, ya me he manchado es que esto no hay manera pero bueno es lo que hay nos vemos en un vídeo muy próximamente si eres nueva, bienvenido a mi canal yo soy Jake de Jake jkmakeup y suscríbete al canal si no estás por ahí qué locura sería no estarlo activa esta campanita para que te avise siempre que subo vídeo y sígueme por aquí por Instagram es la única red social que tengo y me llamo igual que el canal jkmakeup que por ahí subo mucho contenido actualizaciones cuando subo vídeo, etc. así que es importante que me sigas por allí nos vemos en un vídeo muy próximamente que sepáis que ya tengo por aquí la Blissim la Blissim de junio de junio y no me ha llegado todavía ni la Disfruta Box ni la Woody Box de este mes de mayo así que en cuanto tenga estas dos os las enseñaré y seguidamente la de Blissim y nos vemos por aquí en un vídeo muy próximo como os digo see you soon